¿Qué queremos en Jalisco? Que se visibilice la política pública de inclusión, que sea una obligación para todas las dependencias, para todos los sectores, para el sector educativo, para el Poder Judicial, para el Legislativo, para el Ejecutivo, para los presidentes municipales, cada obra, cada acción que se haga debe ser con inclusión. Las sociedades que somos influyentes nos fortalecemos, nos unimos, nos hacemos más empáticas, más sensibles, más solidarias, y hoy tenemos ese gran reto como gobierno del Estado. Hacer políticas públicas implica primero identificar dónde están las necesidades y los problemas y luego pensar creativamente cómo podemos resolverlas de manera colectiva. Somos el Estado único a nivel nacional que cuenta con una unidad de rehabilitación por municipio. Tenemos un centro de atención especializado con un equipamiento superior a cualquier instancia privada. Aquí se va a hacer el centro de formación para el empleo más importante de todo Jalisco, para poder capacitar a todas las personas con algún tipo de discapacidad, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, para prepararnos para un trabajo digno, para un trabajo bien remunerado, para un trabajo que puedan ustedes ir al medio empresarial, puedan ir al gobierno, al servicio público, al servicio privado, con capacitación especializada.